Sangre roja Talaron todo tu tiempo de abrigo y eternidad Talaron todo tu tiempo de abrigo y eternidad Yo que nunca había pensado verla a tu muerte llegar Yo que nunca había pensado verla a tu muerte llegar Despedazaron tu sueño y el sostén de algúnidad Despedazaron tu sueño y el sostén de algúnidad Ya no serás el orgullo del pájaro que se va Soltando de rama en rama el dulce de su trinar Arbolito que te ha sido lo mismo que mi cantar ¿Quién sabe a llorar silencio a dónde fuiste a parar? ¿Quién sabía a llorar silencio a dónde fuiste a parar? No entiendo por mis razones En este humano pensar No entiendo por mis razones En este humano pensar ¿Por qué arrancaron tu orgullo De ver la vida pasar? ¿Por qué arrancaron tu orgullo De ver la vida pasar? Sangre verde tus heridas Sangre roja mi pena Sangre verde tus heridas Sangre roja mi pena Arbolito que el viento a su paso Tu estampa no encontrará Arbolito que el viento a su paso Tu estampa no encontrará Ya no serás el orgullo Del pájaro y su cantar Ya no serás el orgullo Del pájaro y su cantar Despedazaron tu sueño De abrigo y eternidad Despedazaron tu sueño De abrigo y eternidad Arbolito que te ha sido Lo mismo que mi cantar ¿Quién sabía llorar? ¿Quién sabía llorar silencio ¿A dónde fuiste a parar? ¿Quién sabía llorar silencio ¿A dónde fuiste a parar? ¿Quién sabía llorar silencio ¿A dónde fuiste a parar? ¿Quién sabía llorar silencio